La Vida Telefónica es Secretario General del Subset, parece que se solucionó el problema que tenían de pago. Sí, René, buenos días. Buenos días, Chuy, agradecerte nuevamente el espacio que me brindas para dirigirme a todos los trabajadores afiliados al Subset. Y pues sí, efectivamente, ayer en el programa Noticias en Flash, a más comentar, se presentó o habló por vía telefónica Isabel Aburto, quien quería encabezar un movimiento en el Hospital Juan Gran en el sentido de parar labores. Yo fui claro y preciso el día que estuve ahí, el 19 de septiembre, en el Juan Gran, con el compromiso de que se pagaría a fin de mes. Ella ponía fecha límite 30 de octubre, pero el mes concluyó ayer 31. Y ayer, efectivamente, agradecerle públicamente al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Salud, pues que ayer se cumplió con el pago, Chuy, como se había dicho. Usted comentaba ayer, precisamente, que eran transferencias bancarias que llevan un procedimiento, pero que ayer, alrededor de las tres, tres y media, los depósitos empezaron a caer en las cuentas de nómina de cada trabajador. Y, bueno, eso quiero manifestarlo públicamente a los trabajadores y exhortarlos a que cuiden su dinero, a que ese recurso que se les acumuló, pues representa, ¿no?, su trabajo, su esfuerzo, y que el sindicato de ninguna manera permitiría que ese pago no se realizara. Bien. Y ahí está ya realizado. Que cuiden su dinero y que cuiden su trabajo también. Y que cuiden su trabajo, efectivamente. Bien, René. Yo creo que al llamado del sindicato para alguna manifestación, avalaríamos acciones que vayan, desde luego, en beneficio de los trabajadores, sin perjuicio de ninguna actividad. Pero yo creo que aquí hubo la palabra, ahí el cumplimiento, y agradecerle a los trabajadores su voto de confianza, y que a los delegados, a los delegados sindicales del SUCCER, que se mantuvieron en espera de este pago, y que, desde luego, con la salud no se juega. Es importante, pues, que los trabajadores estén siempre dando el servicio, ¿no?, y la remuneración, pues, ahí está. Gracias a Dios, se cumplió. Muchas gracias por hablar. Gracias a ti, Chuy, por tu espacio. Ándale, hasta luego, René. Obaldo Olanda, ha solucionado este asunto, que bueno.